Bueno, entonces, nos encontrábamos ahora con la problemática de lo que queríamos ordenarlo también, ahora por DNI. Hicimos un ordenamiento que le enseñamos que se ordene por el nombre. Para este ordenamiento necesitamos que los distintos objetos sepan cómo compararse con otros objetos. Entonces tuvimos que hacer con nuestra clase simplemente una interfaz que se llamaba Comparable. Recuerda, Comparable determina la acción del alumno. Y eso nos obliga a tener un método que se llama Comparable, que recibe otro alumno con el cual queremos que se compare. ¿Hasta acá vamos bien? Este tipo de ordenamiento es el que se llama ordenamiento natural. ¿Por qué natural? Porque es el que está definido dentro de la clase, dentro de la clase que se quiere comparar. ¿Está bien? ¿Cuántos métodos Int CompareToAlumnos puedo tener yo en la clase? ¿Cuántos métodos que sean Public, InComparedToAlumnos puedo yo tener? ¿Solo uno? Que tenga exactamente esta firma, solo uno. No, vos no dijiste que le estabas pasando por... Yo dije esta firma. Bueno, pero sí, así como está, sí. ¿Sabes qué decir? Escúcheme, que sea Public, InComparedToAlumnos. Ok. Solo uno. ¿Está bien? No puedo tener otro CompareTo. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso es la forma natural que tiene el objeto de compararse, porque es la única que puede tener. ¿Sí? Él no sabe compararse de otra manera. ¿De acuerdo? Ahora, yo necesito sí o sí poder ordenarlo por DNI. Entonces, lo que vamos a crear es delegar esa comparación a otra clase. Vamos a llamarla comparador alumno por DNI. ¿Sí? Entonces, ahora, esta clase es la que se va a encargar de comparar... ¿Cuántos alumnos? Dos. Dos. Necesito poder saber comparar dos alumnos para ordenar. ¿Sí? Después el algoritmo irá viendo cómo agarra esos dos alumnos. Entonces, yo voy a tener acá algún método que reciba dos alumnos. Eso es lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Bien. Por un lado tengo esto. Obviamente, ¿qué método voy a utilizar yo para ordenarlos? Para ordenarlos. Para ordenarlos. El collection sort. ¿Qué? ¿Qué lista voy a usar? Quiero ordenar la lista dos. Y fíjense que tiene un segundo parámetro. ¿Sí? ¿Qué qué recibe? Algo que se llama comparator. ¿Sí? Va a recibir un segundo objeto que va a ser el encargado de comparar dos objetos de la lista. ¿Sí? Ahora, si recibe un objeto para usarlo, para hacer comparaciones, ¿qué tiene que saber de ese objeto? ¿Qué tiene un método que tiene un método que se llama X para poder utilizarlo? ¿Sí? Lo mismo que pasaba con comparable. Cuando ordenamos acá, ¿por qué lo voy a ordenar a estos? Porque sabían que tenía qué método? El compareTo. El compareTo. ¿Sí? ¿Y por qué sabía que tenía el compareTo? Porque implementaba la interfaz comparable. Entonces, yo ahora tengo que pasar un objeto del cual tiene que saber cómo comparar. Entonces, tiene que conocer un método. O sea, este método que yo le digo acá, tiene que ser un método cosa del que sort sepa que existe. ¿Y cómo hacemos para que sort sepa que existe ese método? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que implementar una interfaz determinada. Implement comparator alumno. Importarla. ¿Sí? Entonces, al implementar la clase comparator, ¿sí? Mi, perdón, la interfaz comparator, mi clase ya va a tener un método para saber comparar dos objetos, en este caso del tipo alumno. Ese método que tiene que tener es el compare, que va a recibir ¿qué cosa? O sea, dos alumnos. ¿Sí? Y devuelve un int. El criterio de devolución es el mismo que usábamos en el compareTo. ¿Está bien? Tiene que ser el mismo criterio. ¿Sí? Entonces, este, esta clase, mira, tontita, ¿no? Porque va a tener esto nomás. Podría tener más cosas porque es una clase. Va a devolver por DNI. El resultado de la comparación entre A1 y A2 por DNI. ¿Vos la tenés por algún día de la comparación, no? ¿Cómo? No sé, alguien dijo. ¿Sí? Entonces. Ahora, cuando hago el sort, ¿qué le voy a pasar acá como segundo parámetro? Un objeto que implemente comparator para que sepa cómo compararlos. Nosotros creamos una clase que se llama comparador alumno por DNI. Que es nuestra clase que sabe cómo comparar dos alumnos. Entonces le paso un objeto de eso. ¿Está bien? Ahora, nos falta acá determinar, va a realizar la comparación. Tiene que haber un entero. Cero cuando eran iguales. Negativo cuando el primero era más chico que el segundo. O positivo cuando el primero era más grande que el segundo. ¿Sí? Y yo quiero comparar, ¿qué cosa? Sí, pero ¿por qué campo? El del nombre. No. No, el DNI. Es un int. El int. ¿Tiene el método compareTo como lo tenía string? Sí. Pero este es algo de compare al alumno. Vamos a volver la pregunta. El int. ¿El int es que era? No. Escuchen la pregunta. El int. ¿Tiene el método compareTo? No. Porque es un dato primitivo. No es como sea. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Lo podríamos. O. Meterlo dentro de un objeto íntegre y usar el compareTo. O. Como son enteros. ¿Qué otra cosa más fácil puedo hacer? If. No. Más fácil todavía. ¿Restarlos? Restarlos. Si son iguales, ¿cuánto me da? 0. Si el primero es más chico que el segundo, ¿cuánto me da la resta? Negativo. La cantidad de nega. O sea que si la A1, punto. Si la A1, 85, te va a dar 82. Menos. Bueno. No me importa. Llegué que tenía que ser negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Salud. Gracias. Entonces. Si al ser enteros, diré que no lo resto. No tengo que hacer tanto lío. Porque si son iguales, me da 0. Si el primero es más chico que el segundo, ¿me va a dar un número negativo? Y si el primero es más grande que el segundo, ¿me va a dar un número positivo? Listo. Ya está. Podrían hacer el Ipsi, si quieren, con todas las ramitas. Vamos a acabar el test. Y entonces acá vamos a poner el último ordenamiento. Fíjense que ahora quedó ordenado por DNI. ¿Está bien? O sea, vos en el SOR tenés dos maneras de usarlo. O le pasás la lista sola, ¿sí? En cuyo caso va a utilizar el compare2 de los objetos de la lista. O bien, le pasás un objeto que sepa cómo compararlos. Entonces ahí va a usar el compare de ese objeto. Para comparar los objetos de la lista. ¿Ahora? Claro, yo acá lo que hago es new comparo para alumnos. Estoy creando un objetito. Que lo único que tiene nuestro objeto es este método. Que sabe cómo comparar dos alumnos, en este caso por DNI. ¿Está bien? Bueno, en nuestro ejemplo, tenemos el DNI bastante jarcodeado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Salud. ¿Qué se imaginan que hará un objeto del tipo random? ¿Para qué lo podremos utilizar? Para generar números al azar. Para generar números al azar. ¿Sí? Entonces, creamos nuestro objeto random. Y a ese objeto yo le puedo pedir distintas cosas random. Por ejemplo, le puedo pedir un entero. Un float, un long, un double, un double, un double, un double. O un double con distribución gaussiana. ¿Sí? Entonces, le pido un próximo, un entero. ¿Está bien? Para que quede más en cada ejecución funcione distinto. Fíjense que me tiró enteros. ¿Sí? Dentro del rango de los enteros. ¿De acuerdo? O sea, cualquier basura. Literalmente. Ahora, yo a la función nextInt le puedo pasar un parámetro. Por ejemplo, le paso 100.000. ¿Sí? En el momento que yo le pase 100.000, me va a generar números aleatorios entre 0 y 99.999. ¿Sí? Entonces, genera numeritos aleatorios dentro del rango que yo le dio. ¿Está bien? Para que nos queden ejemplos más copados. Digo. ¿Sí? No hay un nextExtreme. ¿Sí? Solo tenemos un nextNumérico. ¿Cuántos comparators puedo yo tener? Que uno raro, tres. Los que quieras. Tanto como quieras. Porque en definitiva, cuando yo salmo al sort, digo, quiero usar este. ¿Está bien? Ahora. Y acá viene la parte interesante. Lo que viene ahora, presten atención, porque lo vamos a usar mucho cuando vayamos a la parte de interfaz gráfica. Imagínense que están en un punto de su programa donde quieren ordenarlo, pongamos por, no sé, por legajo. ¿Sí? O bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer debate. ¿Peso? O no, vamos a ponerle cuota. ¿Sí? El alumno ahora tiene una cuota. Fíjense que es un double, ¿sí? ¿Sí? Generó. ¿Sí? 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 Y acá tengo que pasarle la cuota Vamos a pasarle la cuota 2000 con 50 Primero la pasamos fija y ahora la pasamos Hagámonos con números aleatorios la cuota .next float Fíjense que float no lo puedo sobreescribir Si, no está sobreescrito el método Sobrecargado, perdón Los de punto flotante float y double Me devuelven un número entre 0 y 1 Entonces, si yo quiero que me dé Entre 0 y 5000 ¿Qué hago? Bueno, voy entre 0 y 1 Si quiero que me dé entre 0 y 5000 ¿Qué hago? Lo multiplicamos por 5000 Y si quiero que me dé entre 2000 y 5000 Bueno, en realidad sería entre 2000 y 7000 Ahí me está dando entre 2000 y 7000 ¿De acuerdo? Vamos a ver si me creen ¿Si? Bueno Entonces, llegó un punto en mi programa Que yo quiero ordenarlo por el valor de la cuota ¿Si? Y es el único punto en mi programa donde yo quiero ese ordenamiento Y no me interesa generar una clase solamente para eso ¿Se entiende el problema? ¿Si? Primero Supongamos que hacen la clase ¿Cómo lo harían? ¿Si? 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 ¿Cómo son enteros? ¿Cómo harían la comparación acá? ¿Los puedo restar? ¿Los puedo restar? Recuerden que yo lo quiero hacer por cuota ¿Los puedo restar? Cric, cri, 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 cri ¿Puedo hacer el truquito que hicimos con el DNI? No ¿Por qué? Porque la cuota de qué tipo es? Float ¿Y el método de qué tipo de retorno tiene? Int ¿Si? Un entero O sea no me sirve La cuota ¿Tiene el método compare2? No Porque es un dato primitivo Entonces ¿Qué puedo hacer? Si lo metes en la clase Claro Si lo meto en la clase Float Con F mayúscula Ahí sí tendría el compare2 ¿Está bien? O si no ¿Qué puedo hacer? A1.get Cuota ¿Es mayor que a2.get Cuota? Si es mayor que devuelvo 1 Y si es menor que devuelvo Menos 1 Menos 1 Y si no es ni mayor ni menor 0 ¿Está bien? Así nos queda uno Armado con la Con los if Entonces Volvamos a esta problemática Ahora La idea Sería no utilizar Esta clase ¿Si? Entonces Collect Collections.sort Lista 2 ¿Si? Y acá ¿Qué le tengo que pasar acá? El segundo parámetro Que era Tiene que ser un objeto ¿Si? Ahora Ese objeto A partir de donde nace A partir de donde nacen los objetos A partir de una clase ¿Si? Necesito una clase Para poder instanciar los objetos Bien ¿Cuál era la palabra reservada Para crear objetos? New Entonces bueno New Pero yo no quiero usar ese objeto Va a esa clase que tenemos Entonces Lo que voy a hacer Es definir mi clase Acá mismo ¿Si? En vivo La definición de la clase Acá mismo New Lo escribo Y después les explico Primeramente En primera instancia ¿Yo podría hacer New Comparator? No No porque es una interfase Muy bien Lo estoy haciendo Sin embargo Escribí todo esto ¿A qué se parece todo eso? ¿A qué se parece todo eso? O sea ¿Lo que dice acá ¿Qué es? Lo que está entre llaves Es el cuerpo de qué ¿De una? ¿A? ¿El cuerpo de qué? De una clase ¿Cuál es el nombre De esa clase? No tiene nombre Vamos al lado A la derecha ¿Este es el cuerpo de la clase? ¿Cuál es el nombre de la clase? Comparador al 1 por cuota Tiene un nombre Tiene un nombre En particular Implementa Comparator Si Ah, quedó seleccionado también Entonces Del lado izquierdo ¿Tengo una clase definida? Si ¿Tiene nombre? No ¿Y este Comparator? Estamos diciendo Que la clase Que estoy definiendo Va a implementar Esta interfase ¿Si? Entonces Creo New Un nuevo objeto A partir De la definición De una clase Que implementa Una determinada interfase ¿Está bien? ¿Se entiende De esta locura? Esto es lo que se llaman Clases Anónimas ¿Si? Son clases Que uno define Ahí nomás ¿Está bien? Generalmente Uno lo usa Con cosas chiquitas ¿Si? Cosas simples Y que no va a reutilizar Por eso En la parte Interfase Cuando vayamos A la interfase gráfica Vamos a usar mucho de esto Por eso Me importa ahora Que es el primer Pistazo Que le damos A las clases anónimas Que se entienda ¿Si? Entonces En este momento Yo estoy creando Un objeto A partir De una clase Que la estoy definiendo Ahí mismo ¿Se entiende? Bueno Entonces ¿Qué estamos haciendo acá? Llamamos al método Sort Le pasamos Una lista Y le paso Un objeto ¿Si? Para que compare Los distintos objetos De la lista Que implementa La interfase Comparator Y que el método Para compararlo Que es compare Está acá adentro Definido ¿Si? 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 No nos está ordenando A ver ¿Por qué? Hay un pequeño detalle que está bueno que lo vea El problema está entre la línea 99 y la línea 110 ¿No hay los parámetros más? No ¿Cómo? Se llaman 0,1 en los parámetros y abajo se llaman a 1 Claro ¿Y por qué no dio error? ¿Este a1 quién es? Claro, es el a1 de arriba Fíjense que dentro de una clase anónima Ustedes tienen acceso a qué cosa? A variables que están en el scope De donde se definió esa clase anónima ¿Sí? Ahora sí ¿Se entendió lo que estaba pasando? Muchos temitas ¿Vamos bien hasta acá todos? ¿Se aguantan un par de cositas más? ¿Sí? ¿Saben lo que es un código hash? Sí, 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 un hash Código hash ¿Qué es? Hoy está muy de moda con todo lo que es la blockchain Tienen que más o menos manejarlo ¿Qué es un código hash? Más simple Un código hash es un código que representa de forma unívoca a un elemento Vendría a ser como un ID ¿Está bien? Podríamos decir que el hash de ustedes ¿Cuál es? ¿El DNI? No Sí, puede ser el ADN El DNI no porque hay DNI repetidos El quit o queen ¿Está bien? Ese sería su código hash ¿Está bien? O sea, yo los proceso a ustedes Y me sale el quit Ese es su hash ¿Sí? Ese código es único Cada vez que yo agarro uno de ustedes Salvo que se cambien de identidad Pero bueno, es otro tema ¿Está bien? Entonces Por ejemplo ¿Cuál es la grasa en blockchain? Ustedes agarran un PDF para firmar digitalmente Agarran ese PDF Y genera un código hash ¿Sí? Entonces Ese código hash corresponde a ese PDF Si yo en ese PDF modifico un carácter Si lo hasheo de nuevo Va a tener otro código hash Entonces Si yo lo voy a comparar contra el que yo tenía Me decís flaco No, no es el mismo Fue modificado ¿Está bien? En otro ejemplo de ESB ¿Vieron cuando descargan algo? Que les muestra un checksum No, nunca dieron bola ¿Sí? ¿Sí? Bueno Cuando levantabas una ESI Se te iba a traer el corno Porque estaba mal Claro Ese checksum Es como un código hash De lo que están descargando ¿Está bien? Es para validar Que lo que descargaron Es Lo que tenían originalmente Que descargar ¿Sí? Entonces en cosas sensibles Se suele Validar ese checksum Para saber que bajaron correctamente Lo que tenían Y que nadie en el mío Se los cambió ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo Los objetos Cada objeto Va a tener un código hash Para poder identificarlo En forma unívoca A mi clase alumno En algún punto De mi código Yo le tiré Algo que sea hash Explícitamente No Y entonces ¿Quién será el código hash De estos tres objetos De estos tres objetos Que hemos creado? ¿Qué pasa? ¿Eh? Loredas de objects Loredas de objects ¿Sí? Este hash code Es un método Doredas de objects ¿Y qué valor Me va a devolver Por default? ¿Qué se imaginan? La dirección de memoria ¿Sí? Ahora me lo devuelve Como int Eh, como long Perdón Como int No me acuerdo Entero ¿Sí? Por ejemplo Si imprimimos Siso Ah, ya hicimos el chuString Ya hicimos el chuString Ya no lo tenemos Vamos Vamos a comentar un cachito El chuString acá ¿Sí? Siso A1 ¿Sí? Bueno Me dio esto ¿Sí? ¿Sí? Medio Por ejemplo Tenemos 131 1 0 5 3 1 3 5 ¿Sí? Es el código hash Si lo paso ahora A Exadecimal 4 E 25 15 4 F ¿Ven? Es lo que nos mostraba También antes el chuString ¿Sí? O sea que es la dirección De memoria La que tiene Por default El hash ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que el hash Tiene que ser Siempre Un int En el caso De java ¿Vale? Tiene que ser un número Int O sea que siempre Dejemos el hash Tiene que ser un int Todo lo que soporte un int 2.200 millones Por ahí ¿Als No? No me acuerdo No, el long es más Sí, el long creo que es Algo a no ser a cuant Bordida no ser a cuant No, el long es 2 a la 64 El int es 2 a la 25 ¿Está bien? Entonces Ahora, ¿Qué problema tenemos acá? 135 Ah, no, siempre me da el mismo Vale Si usted le da cuenta de su máquina Va a tener otro hash ¿Está bien? A mí constantemente Me da el mismo ¿Cuál problema podemos tener Si dejamos que el hash Sea La dirección de memoria? Que no va a identificar Realmente al alumno tal Sino que identifica Al alumno tal En la máquina tal ¿Sí? Entonces Dentro de nuestro alumno ¿Qué tendríamos que hacer? Sobreescribimos el método ¿Está bien? Y que returne Nuestro código hash ¿Está bien? Entonces De alguna manera mágica Tendríamos que A partir de los atributos De nuestra clase Generar un hash Que identifique En forma unívoca A ese alumno ¿Quién sería el candidato? ¿La cuota? ¿La cuota? Y obviamente que no ¿No? Y Le apuntemos más legajo Supongamos que Cuando hicimos en el sistema Legajo Era una pk Entonces no podía haber duplicados ¿Sí? A diferencia del registro civil Que no le puso la pk En el dni ¿Sí? Entonces La primariquí es legajo Entonces no puede haber duplicado En la base de datos Entonces A partir de nuestro string legajo Podemos generar Nuestro hashcode ¿Sí? Bien Ahora nuestro hashcode Es un entero El string Es una de las clases simpáticas Que le dije ¿Se acuerdan? Bueno Tiene todas las cositas bonitas Implementadas Inclusive ¿Cuál? La de hashcode Bien Entonces Dix Legajo Punto Hashcode ¿Sí? ¿Y el hashcode Te devuelve este legajo? O sea es lo mismo No Va a generar A partir de ese string Hace un algoritmo Hace un string legajo Legajo y un string ¿Sí? Hace un algoritmo predeterminado Y genera Un hashcode ¿Sí? Con lo cual Ahora Estos tres ¿Ven? Generó tres hashcodes distintos ¿Ven? Porque el legajo Fíjense que Cambiaba un solo carácter Nomás Ojo El Hashcode que tiene el string Es bastante ¿Sí? Cabeza Mejor No es gran cosa No aplica Ni un algoritmo de criptación Nada Ese No sé qué algoritmo utilizará Pero es bastante Simple ¿Está bien? Pero sirve Cumple con la unicidad Para nosotros No lo alcanza Y no sobra Somos felices De siete mil Seiscientos Sí, sí No Si yo le cambio acá Que si yo le pongo Seiscientos string Genera otros ¿Sí? Y si yo vuelvo A los originales Genera el mismo ¿Está bien? Y si ustedes lo generan en sus máquinas Le va a generar el mismo también Esa es la gracia de usarlo así Entonces Uno acá Puede generar El algoritmo Que se les cante Siempre y cuando Respeta el criterio de Igual input Igual output ¿Está bien? Es el único que respeta Para generar el hash code Tengo este input Tengo este output ¿Vuelvo a meter este input? Voy a tener el mismo output de antes ¿Sí? No tiene que cambiar mi output Es el único requisito Para generar Para generar un hash code ¿Está bien? ¿Y para qué me servís el hash code? Claro Para identificar univocamente A un elemento Se está haciendo largo Bueno Pregunta de álgebra Todos cruzan álgebra ¿Cómo se define un conjunto? Por extensión y comprensión Bien Yo tengo este conjunto Llamémosle Ah, yo tengo uno que era notas Creo Notas A igual a Uno, dos, tres ¿Estos se acuerdan que era por? Por extensión ¿Conjunto válido? Sí Sí Digan que sí 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 ¿Conjunto válido? No No Los elementos eran Únicos ¿Sí? Entonces un conjunto Así Ahora van entendiendo Dónde voy apuntando ¿Sí? Entonces ¿Qué podemos llegar a tener? Además de listas Muy bien Estás atento Vamos a tener conjuntos ¿Sí? Para mantener Una bolsa de gatos De distintos tipos Que no se repitan Que no se repitan Exactamente A ver Se encuentra por acá Java Collections Tree No, Tree Colegio de Agro Bueno Esto es Lo que da ¿Se acuerdan la que vimos la otra vez? Un diagrama de De clases ¿Sí? Esta es una parte De lo que es la parte De colecciones De Java ¿Está bien? Por acá al lado tenemos ¿Ven? Acá abajo de todo En rojito El ArrayList ¿Sí? Que era con la que estuvimos trabajando nosotros recién ¿El ArrayList qué era? Heredaba de Astralist Que implementa List Que implementa Collections Que implementa Iterable ¿Está bien? Como implementa Iterable Es que podemos hacer ese ForEach ¿Se acuerdan del ForEach? Lo podemos hacer ¿Por qué? Porque implementa Iterable ¿Está bien? Después otra colección Que vamos a ver Es Que es una Queue Cola ¿Sí? ¿Y? ¿Dónde está? Bueno, acá no está Hay otra que vamos a ver Que es Un stack ¿Qué es un stack? Una pila Una pila No se asusten ¿Está bien? Es un árbol O sea, el conjunto Está ordenado por medio de un árbol ¿Sí? Ordenado Vamos a ver Y el hash set ¿Qué se imaginan que será? Casi ¿Sí? Claro Va a estar Es un conjunto Cuya identificación De unicidad De los elementos Viene dado por ForEach ¿Se entiende entonces? ¿Podré copiar la imagen? Ahí veis que el dibujito ¿Está bien? Bueno, entonces ¿Cómo se llamaba lo que íbamos a usar? Hash Set ¿Sí? Conjunto Obviamente Tenemos que importarlo ¿Sí? Y tenemos que decirle Que se especialice Para trabajar con alumno ¿Vamos bien hasta acá entonces? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mucho para ver No tenemos en este ¿Qué podemos hacer con un conjunto? Agregarlo, multiplicarlo No, agregarlo y sacar Mucho más no Agrego los elementos En mi conjunto For 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 Aluno A En Conjunto ¿Esto por qué lo podía hacer? Porque Hatchet Implementaba ¿Qué cosa? Iterable Muy bien A ver si acá se nota No sé si se va a notar Porque son pocos Fíjense una cosa ¿Cómo estaba Ah, lo mostró tal cual Como lo cargué A uno A dos A tres ¿Puedo ordenar el set? No Los conjuntos no son ordenables Los conjuntos No son ordenables Las listas sí Bueno, acá son poquitos Siempre me lo da Igual como ahí los cargué ¿Puedes crear voz? No, mentira Tendés que crear Métodos Remove A dos ¿Sí? Lo quito ¿Está bien? Quité la dos ¿Y cómo lo va a encontrar A la dos? ¿Por medio de qué método Lo va a encontrar? Es un hash set Entonces lo va a encontrar ¿Por qué? Por su hash code ¿Sí? Borró el alumno 2 Y en las listas No podemos borrar Sí, sí, también se pueden borrar Sí, no borramos ninguno Pero se puede Sí, sí Bueno Ese pone un lado Ahora Volvamos a nuestra A nuestro dibujito ¿Pero estoy borrando desde arriba? En nuestro dibujito Dijimos Por un lado teníamos Los sets Que vimos en el hash set Las listas Que vimos en la array list Y hay otro Que se usa mucho ¿Sí? Que pego un salto acá Para este lado Que es un map ¿Sí? Es un map O en otro lenguaje Conocido como diccionario También ¿Qué es un diccionario? En general Sí, por ejemplo ¿Cuál es la gracia del diccionario? Nuestro Nuestro diccionario castellano Está ordenado Está ordenado Y si ustedes buscan una palabra Si buscan la definición De una palabra ¿Qué hacen? Buscan la palabra Y obtienen la Definición ¿Sí? Bueno Acá el map Va a ser lo mismo Va a tener una clave de entrada En nuestro diccionario Sería la palabra Y va a tener un valor Asociado A esa palabra Que sería la definición De nuestro diccionario ¿Está bien? Por eso fíjense que es Map Se especializa Y en esta especialización Necesita que le pasemos Dos números Dos clases K y B Key value ¿Está bien? De nuevo Hay varias implementaciones Vamos a ir a la que Suponemos que sabemos Que es Hash map ¿Sí? Entonces Hash map Vamos a poner acá Le pongo así Falto importarlo Le tengo que pasar Dos Tipos De datos La key Y la value ¿Está bien? ¿Cuál será nuestra key Para alumnos? El legajo ¿Y el legajo ¿Qué tipo de dato es? Un string Entonces ¿Esto cómo sería? A tal string Le corresponde Tal alumno Estamos hasta acá ¿Cómo le metemos datos? Ahí está el método put Que fíjense que me pide dos cosas Una key Y un value Por ejemplo La key 001 Le corresponde El alumno A1 ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien hasta acá? Y acá se rompe todo ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no es iterable Claro Nuestro hash map Heredaba De abstract map Que implementaba La interface map Y no hay relación Con iterable ¿Sí? Yo no puedo iterarlo ¿Qué si voy a poder iterar? Y bueno El diccionario ¿Qué le puedo pedir? ¿Cómo busca usted En el diccionario? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué? Las palabritas La clave Entonces Al diccionario Le pido Dame ¿Sí? ¿No puede por un momento Hacer El diccionario Y implementar iterable La clave Caracas Al diccionario Le pido El key set ¿Está bien? ¿Y el key set ¿Qué me va a devolver? ¿Una lista de números? No, una lista No Un set ¿Sí? ¿Un set de qué? De la clave ¿Y la clave La definimos de qué tipo? De string ¿Está bien? Entonces Acá al diccionario Le estoy pidiendo Dame el set De clave ¿Y por qué es un set Las claves? Porque no pueden estar Repetirse ¿Sí? Ahí ven cuando empieza A engancharse todo ¿Sí? ¿Qué es un set? Set es conjunto Set es conjunto En inglés ¿Está bien? Entonces Fíjense ¿Qué estoy consiguiendo acá? Todas las claves ¿Sí? Todas las claves Ah, y acá se nota Ahora sí se nota Fíjense en el orden Es un set El set Los conjuntos ¿Tienen orden? No ¿Sí? O sea Nunca Tomen como premisa Que cuando van a recorrer Un set Venga ordenado Ni siquiera Presupongan Que venga ordenado Como ustedes lo cargaron Fíjense Cuando cargamos C1 2 y 3 Y salió impreso El 2 1 3 ¿Está bien? Siempre que trabajen Con set No tomen La premisa De que viene ordenado ¿Sí? Siempre asuman Que está desordenado Bueno Tengo las claves Listo Perfecto Y si tengo la clave ¿Qué puedo obtener? Los valores ¿Y cómo obtengo el valor Correspondiente a la clave A Al diccionario Get A ¿Sí? Al diccionario Le pido El alumno Que tiene La clave A Vamos al alumno Ok Este es el resultado De Primero Vamos a poner acá A Más Vamos a hacer una cosa Clave 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 ¿Está bien? Entonces Con la clave C2 Le corresponde El alumno 2 La clave C1 1 C3 3 ¿Se entiende Cómo camina Esto? ¿Sí? Bueno Creo que ya tienen Un montonazo Para repasar ¿Lo oí?